Está en diálogo con nosotros el vicepresidente de la Caja de Profesionales Universitarios del Uruguay, Daniel Alza. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. El gusto es mío y disculpen los problemas técnicos que sufrimos. No, por ahora todo bien. Un par de preguntas para situarnos en un escenario donde hay mucha gente que conoce y mucha gente que no. ¿Cada cuánto hay elecciones en la Caja de Profesionales Universitarios? Cada cuatro años. Bien. ¿Usted asumió en este último periodo o ya había estado antes también? Yo asumí en este último periodo como director efectivo, digamos. Bien. Y había estado relacionado a la Caja como suplente en algunos otros años. Bien. ¿Y hace cuánto que asumió el cargo efectivo? El 16 de diciembre del año 2021. O sea, hace poco, hace relativamente poco. Hace poquito. Llevamos unos cinco meses y algo trabajando. ¿Cómo encontraron? Yo tengo todas estas respuestas, pero quiero que las diga usted. ¿Cómo encontraron la Caja? Y la Caja la encontramos en una situación en que estaba en su último periodo, digamos, de vida con las reservas que se van a extinguir en el 2024, con una necesidad urgente de un cambio y de estudiar medidas que puedan paliar esta situación y dar un plazo mayor de sustentabilidad al sistema. Bien. Si usted me tiene que resumir en un par de frases, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a la Caja a esta situación? ¿Qué me diría? Y bueno, los motivos son varios. El sistema todavía para un sistema previsional todavía no está maduro. Los profesionales vivimos más, hay que pagar jubilaciones durante mucho más tiempo, los sistemas jubilatorios hay que modificarlos cada tanto tiempo. La Caja lo modificó en el año 2004, por lo tanto, estaba en fecha para hacerlo. Y quizás sí, estos cambios habría que haberlos hecho en algún periodo anterior, pero por distintas maneras nos hicieron. Y es que ahora nos queda tan poco tiempo para resolverlo. Ahora Antonio le quiere hacer una pregunta, pero yo le hago por lo menos por ahora la última. Usted es médico, ¿verdad? Yo soy médico veterinario. Bien. ¿Cuánto aporta un médico veterinario por mes a la Caja de Profesionales? Igual que cualquier profesional, en la categoría que le toque estar. En la Caja tenemos 10 categorías para hacer aporte de la 1 a la 10, en la cual vamos ingresando todos los profesionales y vamos creciendo en el, digamos, cada 3 años vamos cambiando de categoría o podemos elegir quedarnos en la categoría baja. Todos los profesionales es lo mismo, así que aportamos todos igual, según donde nos toque. ¿Y qué estamos hablando? ¿Un porcentaje de los ingresos? Es un porcentaje de la categoría ficta de un 16,5%. Bien. ¿Cuánto por ciento? 16,5% es el actual. Bien, bien. ¿Y Antonio? Sí, mire, yo soy profesional. Y como profesional tengo que reconocer que es indignante lo que le está pasando a la Caja de Profesionales. Y creo que no va tanto hacia la nueva directiva, va hacia las directivas anteriores. Porque uno de los profesionales, uno pretende de que, de alguna manera sea el ejemplo, porque le exijo al profesional más que a cualquier otro. Y parecería ser de que hoy por hoy estar necesitando 550 millones de dólares a una caja profesional es indignante. Yo soy de los que estoy pagando 25.200 pesos por mes. No sé qué categoría es esa, si la 9 o la 10, sé que es una de las últimas. ¿Cuánto pagás, Antonio? 25.200 pesos por mes y que hoy me digan que está desfinanciada es por lo menos indignante. Pero yo le quiero, antes de terminar la pregunta, le quiero leer porque la Caja de Profesionales tiene una misión y una visión. Para que la gente entienda, la misión es lo que pretende como organismo alcanzar objetivos, una visión es como lo veo yo. Pero es algo muy fortificante que ayuda a la organización a tener una guía. ¿Qué dice en realidad la Caja de Profesionales en cuanto a su misión? Brindar y garantizar la cobertura de contingencia de seguridad social al colectivo de sus afiliados activos y pasivos en el marco de la normativa vigente. Sobre la base de una gestión eficaz, eficiente, responsable y transparente de los recursos asignados a dicho fin, realizada en forma profesional y éticamente comprometida con el bienestar y el futuro de los asociados. ¿Quién lo escribió a él? Guadilice. Yo no puedo creer, digo, porque realmente, y yo, esto un poco era, digamos, mi desahogo. Ahora la pregunta. Sí. Yo soy veterinario psicólogo. Ahí está. Hay el gobierno, porque aquí hay responsabilidades, el directorio son siete. Son cinco profesionales elegidos con voto y hay dos que son del poder ejecutivo. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el poder ejecutivo o no en esto? ¿Y cómo han visto del gobierno la posibilidad de poder que esto tenga solución? Sí, hemos visto una, realmente hemos encontrado en el poder ejecutivo una muy buena recepción por parte, y una, mejor dicho, una dedicación para buscarle una solución a la caja profesional en el corto plazo. Hemos entregado una serie de escenarios y estudios para poder evaluar cuáles son las mejores que se pueden adaptar a esta situación actual de la caja. Y el poder ejecutivo está comprometido y trabajando y pidiéndonos para mejorar un poco la velocidad de trabajo que estamos teniendo en este momento. Y bueno, formamos un grupo constituido entre delegados de la caja y delegados del poder ejecutivo para mañana ya empezar a trabajar y en 30 días tener un informe final para que ya Presidencia pueda enviar una solicitud, un anteproyecto al poder legislativo para realizar cambios que vayan dando solución a esta situación actual. Realmente encontramos una muy buena recepción. Ayer y en las otras cuatro reuniones en que hemos mantenido, ha estado tanto el director de la OPP como con sus asesores, el Ministerio de Economía y Finanza, con la presencia de varios técnicos, el propio doctor Saldain, y el ministro, su secretario y el director de Seguridad Social, y realmente muy receptivos a escuchar y a proponer y a intercambiar información para ver qué solución se le busca a este Instituto de Previsión Social. Una de las cosas que le decía Maestro era quién escribió los objetivos o la misión y la visión y usted hacía Mago como a responderle algo. Me prendí en la última parte. En cuanto a la visión y la misión, es algo corporativo, como en todas las empresas que tienen su misión y su visión, y es del directorio. Nosotros todavía hoy no hemos iniciado una revisión de la misión y visión, pero cada tanto tiempo se hace una revisión de la misión y la visión. Esto lo hicieron directorios anteriores. Apoyado, por supuesto, por los servicios. Claro. Daniela le quiere hacer una pregunta, Daniel. Buenas tardes, Daniel. Bueno, quizás la población ha trascendido, que se ha indignado también por los sueldos que han trascendido, que cobra la directiva de la Caja Profesionales Universitarios, mientras la caja está desfinanciada. Ahí la pregunta es, yo entiendo que se ha pedido incluso al Poder Ejecutivo que dictaminara en bajar algunos de los sueldos, incluso con los que son referentes al Estado. Pero, ¿cómo ven el tema de los sueldos, pero también las inversiones que se han hecho en estos años, en forestación, en tener un edificio como el que se tiene, en la escala de sueldos con relación a los gastos? ¿Cómo se ve antes de pensar en desde qué lugar se puede financiar la caja, siendo que hay un equilibrio que está mucho más añado que el BPS? El BPS, la relación de pasivos y activos, es mucho más compleja que lo que es en la caja de profesionales. Entonces, ¿desde qué lugar se piensa y cómo piensan también que ustedes pueden participar en una reforma de todas las cajas con las diferencias que hay, por ejemplo, con la caja militar, que se jubilan a los 47 años y que tienen una deuda mayor que la que pueden tener estas cajas? ¿Cómo puede presionar? O sea, son dos preguntas. Las inversiones que han tenido y cómo juega en este panorama de todas las cajas una necesaria revisión y mirada. Bueno, vamos a arrancar por ahí. Esta caja necesita hoy una revisión urgente y el Poder Ejecutivo lo sabe y así nos lo ha planteado y va a ir por un camino separado de lo que es la Reforma General de la Seguridad Social por la urgencia y la emergencia que tenemos en cuanto a solucionar hoy ya los problemas que tiene la caja. Luego sí, cuando salga la Reforma General va a haber otros tópicos que también la van a tocar y vamos a tener que readaptarnos a otros cambios que van a venir con la Reforma General de la Seguridad Social. Pero la caja en esta oportunidad va a llamar a necesitar cuanto antes una revisión y el Poder Ejecutivo y nosotros también, sobre todo, atinamos a lograrlo. En cuanto a las erogaciones por gastos en general, en la caja el 95% de los regresos de la caja, 95% por los regresos mensuales son pago de prestaciones, es decir, jubilaciones, pensiones, implementos médicos que se le otorgan a los afiliados. Luego, un 3,9% del regreso total de la caja es lo que se invierte en el sueldo, todo el personal. En cuanto a los montos que tú dices de los sueldos de los directores, los directores el año pasado, mejor dicho, en el periodo pasado, que ya lo discutimos, el directorio pasado, que por la ley de la caja, el directorio que se va a fijar los sueldos de los próximos directores, ajustó los sueldos a el máximo del ficto de la categoría 10, es decir, que hizo una rebaja de un 20, un 21% en los sueldos de los directores de la caja profesional. Es decir, los sueldos ya los habíamos ajustados, nosotros ingresamos ya con sueldos ajustados, es el ficto de la categoría 10. Y aparte de eso, algunos directores donamos una cuota aparte del ajuste que se le pidió a los jubilados en el año 2016, y otros también no están cobrando los aumentos de los directores que fueron en este enero, por ejemplo. Daniel, eso es legal, eso es legal. El gerente general... Estamos hablando de los directores que me preguntaron, ahora voy a esa parte. Ahí va, ¿el gerente general es director? No, no. No, el gerente general no es director, el gerente general es funcionario de la casa y tenemos un grupo de 7 gerentes más. Bien, bien. La caja, a partir de abril, hizo un ajuste cumpliendo con la normativa de la ley de presupuesto del año pasado, por la cual se ajustaron una serie de sueldos gerenciales que superaban determinado monto, que está en la ley y que salieron todos a principios de año y estuvimos cumpliendo de esa parte. A partir del primero de abril, eso se ha ajustado a la ley y se está aplicando. Pero, como te decía hoy, la inversión en sueldos es el 5 a 3,9% del presupuesto general de la caja. Daniel, trascendió hace no sé cuánto, un mes, hablando del gerente general, que era tal la suma de dinero que cobraba por mes que el propio gobierno, el propio Poder Ejecutivo lo bajó. La pregunta es, ¿esto es así? Y si es así, ¿no debería haberse tomado una decisión ya interna por la propia caja hace 10, 15, 20 años de que no subieran tanto en relación con la media del salario nacional? Sí, quizás sí, con el diario, quizás sí, puede ser una de las posibilidades que el directorio ha tomado. No es tanto en el diario del lunes, sino que en el diario del mes pasado, hace años que viene. No, sí, puede ser, sí. Sí, claro, claro. No, hay que sacar nombres. No, sí, sí. Y puede ser, sí. Y Iván le quiere hacer una pregunta. De todas maneras, el problema de la caja es un problema estructural. No, más bien. Pero eso hizo mucho ruido. Sabemos que hay sueldos altos y estamos yendo a solucionar. Bien, bien. Eso es muy importante. Estamos trabajando en eso. Ahí está. Eso como mensaje no era bueno y trascendió y se manejó cifras, cuánto le bajaron, en cuánto quedó, que el propio Poder Ejecutivo, pa, pa, pa. Sí, Iván. No, simplemente era por lo que usted decía, Daniel. No, porque usted lo dijo como muy elegante, quiero decir, muy respetuoso, pero creo que no hace falta ser demasiado lince cuando uno ya sabe hace muchos años con salarios de 800, 900 mil pesos, de un millón de pesos, en un país que la mitad del Uruguay es 25 mil pesista o 20 mil pesista, no porque yo quiera que todo el mundo gane 20 mil, no, por favor. Tampoco creo que nadie, que la dignidad tiene que ver con ganar un millón de pesos. Pero bueno, yo no le hago las cuentas a nadie, pero en esa ecuación, tanto recibo, tanto doy, con salarios de ese orden durante décadas, es lógico que algo es notorio, que algo no va a funcionar. Pero eso digo, lo sabe un quiosquero, lo sabe alguien que tenga un emprendimiento, o incluso un humilde teatrista independiente que sabe lo que puede entrar por bordero y lo que sale por... Por eso para mí siempre fue muy llamativo, yo lo he conversado con Antonio, siempre me llamó mucho la atención que en el lugar donde hay un expertise técnico sobre tal cosa, ahí sea el agujero de ozono más flagrante que tengamos. Digo en manos privadas, porque otra cosa es la caja militar, que me parece una vergüenza... La prece estatal. La prece estatal, donde un 93% de la población acude a una caja y un 7% a otra y las deudas son similares, contemplando un 93% de la población y a un 7%. Hay algo que nos indica como sociedad que no puede ser. Capaz que le pregunto a Daniel, que es más experto que nosotros, ¿por qué tiene que haber una caja notarial, caja de profesionales, caja militar, caja rural, caja...? ¿Por qué no hay una seguridad social...? Algo le puedo contestar. Ahí va. Desde el punto de vista técnico, ¿cuál sería la respuesta? Vilar, calzante, no hable más. En el año 54, y aquí voy a hablar en nombre mío y en nombre de los profesionales, hoy ocasionalmente estoy ejerciendo la presidencia, pero en el año 54, cuando se crea la caja profesional, en ningún organismo social, en ningún organismo de previsión social, admitían a los profesionales el libre ejercicio para otorgarle la seguridad social. Por lo tanto, los profesionales se organizaron, y fue la creación de la agrupación universitaria del Uruguay, y las profesiones que estaban en ese momento, que eran ocho o nueve profesiones, se reunieron, hicieron el trabajo político necesario, reuniéndose con parlamentarios, golpearon todas las puertas, y ningún instituto de seguridad social que les dio cabida. Por lo tanto, enfilaron para la parte política, y lograron que en ese momento se creara la caja profesional para darle cobertura de seguridad social a los profesionales, que eran todos del libre ejercicio de la profesión. Ahí es un paso generado por ese momento, en ese lugar, y esos fueron los hechos. Es mucho más largo de la historia, están las actas, y tanto es así que le dieron la potestad a la organización de profesionales que había en ese momento para nombrar el primer directorio en la primera ley, la primera ley que saca el Parlamento, le da la potestad a esa organización de profesionales para nombrar los primeros directores que iban a ir a dirigir la organización. Ese fue el motivo por el cual existe hoy la caja profesional. ¿La situación ha cambiado? Sí, tenemos un montón de años que han pasado, y hoy los profesionales de ejercicio libre son apenas el 28% del total de los aportantes de la caja. Claro. El resto de los profesionales trabajan en otra relación, porque ha cambiado el trabajo, ha cambiado la modalidad de que todas las profesiones ejercen su profesión, y va cambiando la sociedad. Claro. Y no tenemos aquellas 8 o 9 profesiones que había en los años, sino que tenemos 67 títulos habilitados para ser afiliables a la caja, y con una diversidad tan grande de ingresos entre cada una de las profesiones, y dentro de las profesiones de los nuevos, y de los que llevan más años ejerciendo, que realmente hace necesario un cambio en la caja, y cambiar la normativa y la ley vigente. Tenemos que cambiar. Este sistema que tenemos de categorías, hoy es muy injusto. Quizás tenemos que ir a otro. Ustedes me preguntarán, ¿ya está propuesto? No, no está propuesto todavía poder cambiar eso, porque lo estamos estudiando, pero queremos estudiarlo para los próximos años, porque es un tema que debe cambiar. Daniel, para cerrar de mi parte, esto que acabas de decir, y bien interesante, y bien claro, no se da ahora. Se da hace... O sea, esto tendría que haberse analizado hace 5, 10, 15 años atrás, y por eso quiero aclararle que mi indignación no es con esta directiva, todo lo contrario. Esta directiva le está poniendo el pecho a las balas a irresponsabilidades de directivas anteriores que sabiendo que esto iba a pasar en algún momento, y siendo profesional, no un papanata, y ojo, hay profesionales papanata, pero que se juntaron todos ahí. Yo no soy papanata y tampoco profesional. Entonces, mi indignación es con las directivas anteriores. Ahí está la irresponsabilidad. Pero le puedo hacer una pregunta. No en esta. Yo te voy a hacer otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos años se discutió en el país la patente única en el país? Sí, claro. 50 años. ¿Cuántos asistió? Es más o menos lo mismo. La caja viene discutiendo este tema hace 20 años. Por lo menos. Mi pregunta... Desde 2014 hasta ahora. Mi pregunta es, ¿la directiva podía tomar todo tipo de decisiones y medidas o había una asamblea que se las encaminaba? No. No, la directiva puede tomar medidas y sugerirle al poder... El que tiene la iniciativa para promover cambios a la ley pasa necesario el poder... No, claro. Pero dentro de la ley ustedes pueden tomar medidas radicales... Se han ido tomando. O tiene que aprobar... ¿Los socios? ¿Los afiliados? No, no. No. Hay algunas... Lo toma la directiva y hay muchas medidas que se han tomado y en el año 2016 se eliminaron una serie de beneficios extraordinarios que ya no se podían otorgar. Claro. Otros se terminaron de retirar el año pasado. Otros los retiramos este año. Claro. Es que ahí está el punto. Ese es el punto. Ahí está el punto. Justamente. Se han tomado medidas que equivocadas y que el tema está en que hay que hacerse cargo. Que alguien tiene que hacerse cargo. Y lamentablemente la directiva actual es la que le está poniendo el pecho a la bala para solucionar errores de él la vez pasada. Y ahí hay una vinculación del Estado que hoy le hice la pregunta pero que quedó en el aire. Hay dos delegados del Poder Ejecutivo en la directiva de la Caja de Profesionales. ¿Cómo trabajó? ¿Cómo el Estado no pudo hacer nada? Hoy la directiva actual ¿qué tiene de diferente? ¿Qué son más capaces? ¿Tienen mejores contactos? No, no tienen plata. No, no tienen plata. ¿Cuál es la diferencia? No. Sí, siempre hubo dos. Siempre no. En esta última ley del 2004 a la fecha hay dos directivos. que son por el Poder Ejecutivo y anteriormente también había directivo del Poder Ejecutivo pero eran veedores. Pero este yo creo que ahora nosotros no tenemos más remedio que hacer cosas. Esto quedan dos años tenemos reservas hasta el 2024 y tenemos que hacer las modificaciones legales antes de octubre del 2020 del año que viene. El Poder Ejecutivo lo sabe y el Poder Ejecutivo está totalmente comprometido y así nos lo ha dicho ha hecho saber para buscar la solución y en eso estamos. Y este es el punto importante. Formamos esta comisión en 30 días vamos a tener quizás algún resultado mucho mejor. Van a venir ideas nuevas modificaremos algunas partes de la propuesta buscaremos otras soluciones y venimos caminando para en forma optimista para buscar una solución al problema. No es una solución que guste no es una solución simpática todos los ajustes de la seguridad social en el mundo en el BPS tú nombraste hoy otros subsistemas a nivel nacional la notaría la bancaria los servicios policial y militar y a nivel del mundo necesitan ajustes periódicos y esos ajustes periódicos hay que realizar a veces más tarde a veces más temprano hoy nos toca realizarlo más sobre la raya bueno vamos estamos poniendo todo en el asador para poderlo lograr este y este año sacarlo adelante. Bien con el tema de las inversiones que le decía Daniel hace un rato ¿cómo anduvo eso? ¿y cómo anda? ¿y cómo va a andar? Bueno las inversiones ustedes las tienen publicadas en la página de la web ¿está? hay inversiones y tienen los resultados de las inversiones del último del último medio publicable que se le envían por ley a todos los profesionales dentro de donde puede la caja invertir estamos en el promedio y para arriba generalmente de rentabilidad de esas inversiones el tema es que ahora estamos retirando intereses y parte del capital y no podemos colocar el dinero a mucho tiempo que es el que más rédito da tenemos que colocarlo a donde lo vamos a precisar y sea rápido de convertir para poder pagar las obligaciones hasta tanto poder solucionar estas otras cosas que estamos solucionando pero las inversiones tienen muy buen rendimiento para el el lugar donde nos nos toca a nosotros y lo que podemos invertir muy bien bueno daniel muchísimas gracias por este rato por los minutos y por todas las aclaraciones y precisiones e informaciones que nos dio estamos a las órdenes y me voy porque me están esperando en el directorio bueno perfecto dígale que la demora fue por algo muy 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 importante como fue estar en buscadores sí señor ya lo saben ya lo saben perfecto deben estar mirando deben estar mirando y ahora cuando llegue le van a decir saludos a mis colegas profesionales cómo no se le han dado se le han dado ahora cuando llegue ahora capaz que me dicen mirá que le tenías que haber dicho eso 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 no le quepa ninguna duda no manda por por whatsapp le van a decir esto estuviste bien en esto estuviste mal pero hay que estar ahí y ser valiente en decir más cosas en un momento que no son todas rosas como decía Antonio poniéndole el pecho a las balas bueno muchas gracias Daniel suerte gracias